Después de una sequía de varios meses, en México tendremos fútbol todos los días de la semana. Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Llegó el día en el calendario en el que tenemos una nueva lección en Aprendiendo con Sportsnomics. Y ya que estamos hablando de calendarios, seguramente muchos nos preguntamos cómo será el calendario de la Liga MX esta temporada. Aquí se los diremos, pues esta nueva normalidad trajo incluso un nuevo nombre. El siguiente torneo no tendrá el nombre aburrido de siempre Apertura 2020, sino Guardianes 2020. Y no solo el nombre, sino que tendremos una nueva manera de consumir el fútbol mexicano. Aquí les explico cuál es. La nueva normalidad. Muchos ya sabemos que se viene un torneo sin público en los estadios, lo que representa una disminución en los ingresos de los equipos, por ende de la Liga. Y obviamente una de las formas más prácticas que encontraron los dueños y directivos de esta Liga para recuperar un poco el billete es que haya fútbol. Y es que además de los acostumbrados viernes, sábado y domingo, ahora los lunes, martes, miércoles y si Dios descansó el séptimo día, la Liga MX no porque hasta los jueves vamos a tener fútbol. Sin duda un calendario redondo para tu tío que está sentado con una cerveza en ese sillón todos los días de la semana. ¡Eh vieja! ¡Ya me voy a ver el Thursday Night Football de la Liga MX! ¡Ahí nos vemos al rato! ¡Ahora tocó viernes botanero! ¡Me voy a juntar ahí con los muchachos ahí en la casa de Felipe! ¡Ahí nos vemos al rato! ¡Qué onda mija! ¡Vamos a ir a comprar unos mariscos ahí los muchachos! ¡Nos vamos a juntar en la casa de Felipe! ¡Y de ahí nos vamos a ir a ver el fútbol! ¡Nos vemos al rato! ¡No hombre! ¡Es que ahora sí me tengo que ir bien temprano! ¡No porque vamos a ver el de La Fiore! ¡Y de ahí vamos a ver el del Toluca que es a las 12! ¡Regreso después del de Cruz Azul que es a las 7 de la tarde! ¡Cuídense mucho! ¡Cuíden a su mamá! ¡Ahorita regreso porque... ¿A dónde crees que vas, estúpido? ¡Tú ni siquiera le vas a ninguno de los equipos que juega hoy! ¡Con qué excusa me vas a salir! Este, lo que pasa es que... Pues hoy juegan los Nets. Hoy juegan los Nets. Este, tú sabes que yo soy bien fan desde chico de los Nets. Y ya sé que el fútbol no está bueno, pero nos vamos a juntar los muchachos. Pues es que somos atletas, mi vida. Somos deportistas. Nos gusta el deporte. ¡Sales por esa puerta y no vuelves a entrar! ¡No nos cerramos a nada! ¡Ya te dije que si sales por esa puerta no vuelves a entrar! ¡Voy y vengo! ¡Voy y vengo rápido! ¡Tú tranquila! ¡Hay regreso! ¡Voy a ver a Kevin Durán! ¡Haz lo que te dé la gana entonces! ¿Y cómo quedará la distribución de los partidos? Pues jueves, viernes, sábado, domingo y lunes tendremos partidos de primera división mientras que martes y miércoles serán para presenciar las nuevas noches mágicas de la Liga de Expansión. Que por cierto, la semana pasada sacamos un video de la Liga de Expansión que puedes visitar en este link de aquí. ¿Y cuántos partidos habrá por día? Uno los jueves a las 9 de la noche dos los viernes a las 7 y a las 9 los sábados tendrán tres a las 5, a las 7 y a las 9 de la noche y los domingos que cada vez son menos estelares tendrán dos juegos, uno a mediodía y otro a las 7 de la tarde y aquí lo más llamativo es que el último juego de la jornada de primera división será en el Monday Night Football ¡Así es! Tendremos partido de lunes por la noche Esta nueva forma de distribuir el calendario hará que ningún juego se empalme con otro por lo que todas las televisoras tendrán acceso a transmitir todos los juegos lo que puede traducirse en mayor ganancia para los clubes en derechos de transmisión. La pregunta que como siempre surge aquí es ¿Funcionará la estrategia de los directivos de la Liga MX? Para tener un poco más de datos que nos permitan vaticinar el futuro de este calendario aprendamos un poco de los antecedentes que han existido en el fútbol mexicano respecto a estos horarios chistosos Empecemos por decir que la experimentación en nuevos días y horarios en el fútbol mexicano no es nada reciente Por más raro que suene, incluso en los años 70 ya se usaba jugar los jueves Aunque tomemos en cuenta que en ese entonces la comercialización que tenían los equipos no se compara en nada a lo que es ahora En el caso de los viernes sabemos que es un día ya bastante probado en la historia del fútbol mexicano Los Pumas de los 80, por ejemplo, jugaban en viernes a las 5 de la tarde Un horario que sí facilitaba que la comunidad universitaria asistiera al estadio después de clases pero no era nada útil en términos de transmisión por televisión Y más si tomas en cuenta que en ese entonces esos juegos eran transmitidos por Imevisión narrados por José Ramón Fernández y Raúl Orbañanos ¡Qué entusiasmo y jovialidad! Después estos viernes fueron adoptados por los hoy extintos tecos aunque el rating no era el mejor de sus aliados y su estadio con capacidad para 74 personas nada más metía 27 Ya contando a los cubeteros, a la familia Leaño, al de las pizzas y al señor que te ponía un sellito de tu equipo en el cachete Fue hasta hace poco que TV Azteca logró dar con el blanco e hizo más atractiva las transmisiones de viernes por la noche de fútbol mexicano con su ya famoso viernes botanero Aunque era dudoso al inicio, TV Azteca logró convencer a algunos equipos que transmitía de pasarse a este horario y llegó para quedarse casi casi como los Juegos Estelares de la Semana ganándole mucho sitio al domingo que cada vez se queda más abandonado Pero la novedad de novedades sin duda es el Monday Night Football O sea, el lunes por la noche de fútbol Aunque déjenme decirles que no es una novedad completamente nueva Por extraño que esto suene Pues allá por los años 90 Televisa se le ocurrió que la América podría aumentar su popularidad jugando los lunes por la noche Este experimento duró apenas unos meses pues el Azteca lucía como en Juego del Atlante, desolado Pues mis queridos aprendiendo ya estar informados sobre el calendario nuevo que se viene para esta temporada del fútbol mexicano que ya tanto extrañamos y ya tanto queremos ver campeón a mis rayados Que seguimos siendo campeones, por cierto Pero no nos despedimos sin antes compartirles este video que acaba de llegarnos de las oficinas de la Liga MX Bueno, pues ya tenemos listos todos los calendarios Ahora sí le voy a dar tuitear ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y nosotras qué o qué? ¡Ah! De veras, de veras ¿Cuándo le habíamos dicho que iba a empezar su torneo? Pues empezaba el 24 de julio, ¿qué no? ¡Ah, no, no, no! Espéreme, aquí le tengo un día mejor ¿Qué le parece el 14 de agosto? Digo, falta un mes todavía Pero ya más adelante haremos todo lo de la comunicación, de hacerlo oficial y decírselo a la gente, pues Pero esa es la idea Recordamos que en Sportsnomics estamos comprometidos con la igualdad de género y reprobamos tajantemente la poca atención que los directivos del fútbol mexicano le han brindado a la liga femenil Más en estos tiempos difíciles Y esto ha sido todo en un nuevo video de Aprendiendo con Sportsnomics ya tienen el calendario servido y en sus mesas listos para disfrutar de una semana repleta aturrada, atiborrada de fútbol mexicano Déjanos en los comentarios ¿Qué opinas acerca de los nuevos horarios del fútbol mexicano? ¿Cuál día se te antoja más para comprar la chelita y la botana y sentarte a ver un poco de esta liga sin igual? Si te gustó el video, dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y activa la campanilla para que estés recibiendo las notificaciones en su debido tiempo de cada vez que subamos nuevo contenido al canal Recuerda que todos los jueves son de Aprendiendo con Sportsnomics y te traemos una nueva historia lección o datos que pueden ser bastante interesantes para ti Nosotros nos vemos la próxima semana con un episodio más Adiós 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 Adiós